Continuamos con estas historias de Navidad jamás narradas. A continuación grabaré los dos videos que quedan que les prometí. Este primero es como la respuesta a la anterior en el que la Santísima Virgen María hizo una oración de agradecimiento a su hijo en las bodas de Caná. Esta vez esta es como la respuesta de Jesús en oración a la Santísima Virgen María. Oración del Señor a su Madre. Madre nuestra, te he constituido reina de todos y de todo, dándote el imperio sobre el mundo visible e invisible, es decir, sobre la tierra, en el purgatorio, sobre el infierno, en el paraíso. Esto y más es digno de ti, Madre mía, porque este imperio no es algo tan grande en comparación con tu maternidad, por la cual yo mismo, creador de los mundos visibles e invisibles, me he hecho dependiente de ti, me he encarnado en tu seno. Tú, Madre generosa, has dado luz al Creador de la luz, me has engendrado a mí con el Espíritu Santo, a mí que hice la belleza del universo, a mí que constituí la justicia en el orden y la misericordia en el sacrificio. ¿Qué es, entonces, ser reina del universo material y espiritual en comparación con tu divina maternidad? Tú eres bella porque has engendrado a la belleza increada. Tú eres fuerte porque has custodiado a la fortaleza increada. Eres santa, oh Madre, porque has dado a los hombres a la santidad personificada. María, nombre dulce, alma eminentísima, tú sabes que mi corazón late por ti, sabes también que en mi mente eres la primera, sabes igualmente que en el seno de mi divinidad te he hecho tan bella que las estrellas del cielo, el sol, son criaturas oscurísimas al lado tuyo. María, nombre dulce, quiero hacer saber a tus hijos que el haberte hecho tan grande ha requerido que yo usase de mi infinita potencia para hacerte digna de mí. Contigo y por ti, yo he agotado los límites de la omnipotencia para hacerte, ya que sólo el infinito puede dar a una criatura el poder sobre sí mismo, justamente como yo lo he hecho contigo. María, nombre dulce, en la tierra encuentras poca comprensión, estima limitada. Pero aquí en el cielo, tú ves que yo he dividido contigo la corona eterna que me ha dado mi Padre, oh Madre Altísima. Si no se hubiesen creado los espíritus celestiales para mí, lo haría ahora para ti. Si no hubiese creado las rosas, los lirios, las violetas y todas las demás flores, las crearía ahora para ti. Eres tan suave que mirándote al corazón se me llena de delicia. Por eso tú tienes poder sobre mí, que soy omnipotente. Como hijo tuyo me das sumo contento y yo, como tu Creador, te infundo eterna alegría. Tú me das como hombre lo que recibes de mí como tu artífice. Eres una criatura, sin embargo has engendrado al Creador. Eres santa y no obstante has engendrado al Santo de los Santos. De manera que yo me parezco a ti en el cuerpo, físicamente, pero tú te asemejas a mí en el espíritu. Por eso lo que es mío es tuyo y lo que es tuyo es mío. Por eso yo te he engendrado a esta pequeña criatura tan amada por mí y tú me has entregado a uno de tus más queridos hijos predilectos, para que ambos aquí, en esta tierra de promesas, sean lámpara y luz, alumbrando el camino que deberán seguir nuestros elegidos con nuestra ayuda. Eres suave María, eres excelsa, eres refulgente, grande, justa, santa, buena, pura, ardiente, dulce, preciada, graciosa, amable, amante y amada. María dulcísima, madre mía, a ti mi beso más ardiente, a ti el abrazo más fuerte, a ti María la excelencia más sublime después de la mía. Gracias. Gracias.